Oigan, ¿ustedes ya se vieron The Witcher? Sí, la vimos. Y nos encantó. Ustedes, ¿ya se vieron la segunda temporada de La Casa de Papel? Sí, sabes que a mí me pareció súper buena esa serie. Yo, yo no. No me la he visto todavía. Oye, pero deberías esperarme por ahí si la vemos juntos, pues también. Pero, ¿cómo si tú vamos sin los tiempos? Es verdad, nunca tengo tiempo. ¿Y ustedes se la vieron? También la vimos. Oigan, esta serie que está marcando así tendencia, la de los gatos, ¿cómo es que se llama? No te metas con los gatos. ¿Se la vieron ya? La estamos viendo. Aunque el final estuvo así como que medio extraño porque te deja como que... ¿Perdón? El final. ¿Te viste la serie sin mí? Sí. Efraín Alberto Ruález Ríos. Nosotros habíamos prometido que hoy, hoy, terminábamos de ver la serie juntos. Solo tres capítulos. No, ninguno solamente son tres capítulos. Nosotros no lo habíamos prometido. ¡Tú cállate! ¡Alcahuete! Más. Aquí se acaba este compromiso. Ya no hay duda. Amiga, amiga. ¡Tú también cállate! Me detrizó la padora. Ya porque ustedes no se terminan de ver la serie juntos. ¿Qué creen que todas las parejas tenemos que pasar por lo mismo? Nada más lejos en mi carro. Ahí te dejo tu ropa en garita. Mientras que bien me dijo mi madre, no te metas con él. ¡Abracen! ¡Permiso! ¡Pues muévete! ¡Chutica! ¡Yo te doy! ¡Ale, chuta! ¡Chutica, tía! Efra, ¿y ya te viste Betty la fea?